Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. En este vídeo os voy a hacer una pequeña guía para jugar cualquier mazo gratuitamente en Free Arena, el nuevo formato no oficial de Magic Arena que hemos creado aquí en MagicBlockTK. Lo primero de todo, si no tenéis los comodines suficientes para poder crearos el mazo que necesitáis, que son mazos muy sencillos de 10 raras y 4 míticas como máximo, o sea, todo el mundo debería poder montarlos fácilmente, lo primero que debéis hacer es crearos una nueva cuenta dentro de Magic Arena, como estáis viendo aquí en las imágenes que podéis ver en pantalla. Para ello necesitaréis un correo electrónico en el cual no hayáis registrado todavía ninguna cuenta de Magic Arena. Si no tenéis ningún correo electrónico que os sobre, pues podáis a Google, por ejemplo, y os hacéis un nuevo correo electrónico en Gmail, o podéis ir a Outlook o a cualquier otro de los múltiples servicios de correos electrónicos que podéis encontrar. Hay cientos de tipos de páginas de este estilo que te crean un correo electrónico en unos poquitos segundos, y además, muy importante, todo el proceso de este hecho de conseguir el mazo que necesitáis para Free Arena, es un proceso que os va a llevar una hora aproximadamente de vuestro tiempo, o incluso menos si lo sabéis hacer rápidamente. Como digo, creamos la cuenta nueva de Magic Arena con un correo electrónico nuevo que hayamos creado, si no lo teníamos de sobra, porque, a ver, es muy fácil que tengáis 3 o 4 correos electrónicos y alguno no lo estáis usando todavía para Magic Arena. Yo lo que haría sería, bueno, me voy a hacer el mazo Grull de Lobos, pues a esta correo electrónico y a esta cuenta la llamo Grull Lobos Free Arena, por ejemplo. Y así puedo tener 8 o 10 correos distintos con 8 o 10 cuentas distintas de Magic Arena, y cada una de ellas con un mazo específico. Bueno, por cierto, cuando empecéis vuestra nueva cuenta de Magic Arena, podéis saltaros el tutorial, si no lo sabíais. Vais a la configuración, cuenta, saltar el tutorial. Así que todo ese tiempo lo podéis ahorrar. Es muy importante ahorrar tiempo en este proceso, y ya os dan directamente esos 5 mazos iniciales, sin haber tenido que gastar el tiempo de jugar las partidas. A continuación, podéis ir a cuenta, desbloquear todos los modos de juego para poder jugar cualquier modo de juego. Las recompensas de 500 euros, de 500 euros, ojalá, de 500 de euro, las podéis cambiar, a ver si os sale alguna de 750 de euro con un poquito de suerte. Si no, tampoco pasa nada. Vais a la tienda, y aquí es el momento crucial. Canjeáis todos los códigos disponibles que haya para Magic Arena, con lo cual vais a obtener un montón de recompensas. Os dejo debajo del vídeo, en la descripción, el listado con todos los códigos que se pueden meter en la tienda. Como podéis ver, ahí en la parte de arriba, arriba a la derecha, podéis meter una serie de códigos de Magic Arena, que os dan un montón de sobres. Tres sobres por cada colección, y un montón más de recompensas. Bueno, debajo del vídeo, en la descripción, como digo, os dejo el enlace para todos esos códigos, que os dan, como veis, toda esta ristra inmensa de sobres. Este proceso lleva unos 5 o 10 minutillos aproximadamente. Como digo, la idea es que en solamente una hora consigamos 10 comodines raros y 4 comodines míticos para montar absolutamente cualquier mazo que queramos y podamos jugar Magic Arena. Este nuevo formato llamado Free Arena, que es un formato, vuelvo a insistir, no oficial, es creado por mí, creado por MagicBlock.tk, para organizar torneos, eventos, y crear una pequeña comunidad de jugadores que sean free to play, o que no quieran dedicar tanto dinero o tiempo a jugar a Magic. Lo que tenemos que hacer a continuación que estáis viendo es el desafío de 5 colores. Hay un desafío, uno por cada color, el color blanco, azul, negro, rojo, verde, y al concluirlos os van a dar una serie de recompensas. De hecho, son 5 partidas en cada color, ¿de acuerdo? Son retos muy sencillos y no jugáis contra jugadores reales, simplemente son partidas contra la inteligencia artificial de Magic Arena. Vais a ganar siempre. Según vais ganando partidas, os van a dar unas pequeñas cartas. Cartas que, como podéis ver ahí en pantalla, no son cartas que sean buenas. No las vais a jugar en vuestros mazos, desgraciadamente. Una cosa importante, a lo mejor en los sobres que hemos abierto antes, ya os han salido cartas del mazo que queréis montaros. Ahora hablaremos de eso un poquito más adelante. Bueno, pues cada color, cada desafío de cada color, son 5 partidas. Y en cada una de esas partidas, os van a dar una pequeña recompensa en forma de cartas para ir completando vuestros mazos. Son cartas malas, seguramente no las vayáis a jugar, pero bueno, ahí están, todo queda, ¿no? Y cuando llegas a la quinta partida de cada color, esa quinta partida se realiza contra un jugador real. Lo que tienes que hacer es dar a la configuración y conceder directamente. ¿Por qué? Porque no hace falta ganar esta partida. Esta partida, aunque la perdáis, os dan la recompensa, como veis ahora. Y ya os cuentan los 5 puntos, las 5 partidas jugadas del tutorial de ese color. Como podéis ver ahí, al completarlo te dan 250 de oro, 3 comodines comunes y 2 comodines poco comunes, ¿no? De modo que, poquito a poco, tu colección de comodines va aumentando y vas consiguiendo los comodines necesarios para cualquier mazo, ¿no? Abrimos el sobre que nos han dado de premio, porque cuando juegas contra la inteligencia artificial, las misiones que podéis ver aquí no van avanzando. De acuerdo a misiones diarias o semanales no avanzan, solamente avanzan cuando jugáis contra jugadores reales. Muy importante eso. Por eso, estas primeras partidas que haces contra la inteligencia artificial del juego, veis aquí tenemos otra partida en la que ya es la quinta partida del color azul, juego contra un juego real, me rindo automáticamente para ahorrar tiempo. Toda la idea es ahorrar tiempo, ahorrar tiempo, ahorrar tiempo y que en menos de una hora tengáis vuestro mazo completo. Los comodines van a ir sumándose y al final vas a tener, ahí veis, 1000 de oro, 2 comodines comunes, 1 poco común, bueno, lo que sea, ¿no? Al final la idea es que en menos de una hora hayas juntado 20 o 30 comodines comunes, 20 o 30 comodines poco comunes, un montón de oro, y sobre todo 10 comodines raros y 4 comodines míticos. Por cierto, cuando conseguís la última victoria, os dan, además, 5 fichas de salta a la acción. ¿Vale? Ahora vamos a hablar de las fichas de salta a la acción. Cuando completéis, perdón, el cuarto color. Al completar el cuarto color de los 5, ya os dan eso. Y al completar el quinto color, adicionalmente, como veis ahí, os dan 2 comodines raros. O sea, al final, lo que ocurre es que te juntas con montones de comodines comunes, poco comunes, raros, míticos, y las fichas de salta a la acción. ¿Vale? El oro, yo lo que os diría es lo siguiente. Acumulad el oro. No lo gastéis como lo estoy gastando yo ahora aquí. Acumuladlo. Y con el mazo que vais a jugar ya decidido, veis qué colección de las que hay disponibles hay más cartas en tu mazo, ¿no? ¿De qué colección hay más cartas en tu mazo? Pues compras sobres de esa colección. Por ejemplo, si en mi mazo hay 17 cartas que son de Kamigawa, pues compraré sobres de Kamigawa. Pero si tengo 17 cartas de Innistrad, Cacería de Medianoche, compraré sobres de Innistrad, Cacería de Medianoche. Entonces, ahora, una vez que has hecho toda esta parte, vamos a salta a la acción. Salta a la acción es un evento que con esas fichas es gratuito y en este evento te dejan elegir dos sobres de 20 cartas cada uno. Este es el primer sobre que yo elijo, el de vampiros, este de negro, y ese de zombies azul negro, ¿de acuerdo? Son dos sobres de 20 cartas cada uno y que contienen como mínimo dos raras. Puede que... O sea, cada sobre siempre contiene una rara, pero a veces también esa rara en lugar de rara es mítica. Así que ahí vas a obtener también un montón de cartas gracias a estos cinco salta a la acción gratuitos que nos dan. Os voy a dejar también debajo del vídeo, en la descripción, el listado de cada uno, de todos y cada uno de los posibles mazos de 20 cartas que pueden salir. Son mazos preconstruidos, predefinidos, ¿vale? Lo digo porque es importante saber eso para... Si yo me voy a jugar un mazo que va a ser de zombies, ¿vale? Ese es el mazo que yo me estoy montando de Free Arena, un mazo de zombies, que selecciones cartas del mazo de zombies, ¿vale? Que elijas esto. Que elijas... O voy a jugar clérigos, pues elegirás de entre las opciones que te dan cuando montas tu jump in, tu salta a la acción, que sea el mazo de zombies, el de clérigos o el que sea. Así que, bueno, de esta manera habréis conseguido más o menos 10 comodines raros, 4 míticos, porque también depende un poquito del factor suerte. Y a veces conseguiréis más y otras veces conseguiréis menos. Así que, bueno, pues nada más. Espero que el vídeo os haya gustado y que os sea muy útil y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!